esta semana en notivida monseñor francisco soria y obispos auxiliares presiden una emotiva jornada de oración por ucrania traemos un resumen de todo lo que sucedió en la caravana celeste este fin de semana se celebró la hora del planeta conoceremos los detalles de esta hermosa actividad 40 días por la vida santo domingo celebra el día del niño por nacer esto es notivida conectando la vida de la iglesia les damos la bienvenida a una nueva emisión de notivida por gracia y para gloria de dios estamos para informarles una servidora marina lorenzo y el día de hoy con mucha alegría damos la bienvenida a mi compañera raiza rosario que se integra raiza gracias marina y gracias a ustedes por la sintonía de inmediato pasamos a conocer las informaciones del arquidiócesis de santo domingo iniciamos nuestro resumen de informaciones de la arquidiócesis de santo domingo desde la catedral donde monseñor francisco soria arzobispo de santo domingo monseñor amable tineo obispo auxiliar de santo domingo y monseñor raúl berzosa obispo emérito de la ciudad rodrigo españa encabezaron una jornada de oración y una eucaristía por el fin de la guerra en ucrania esta iniciativa fue motivada por el papa francisco quien invitó a toda la feligresía católica a orar por la paz en ucrania monseñor berzosa en sus palabras comentaba un testimonio de católicos en ucrania muy emotivos veamos un fragmento de esta historia hace unos días le preguntaba a una madre católica de yarkov por su situación y me respondía que estaba esperando con ansiedad salir de su piso donde estaba encerrada con la familia y esperar el día que la consagración del papa fuera un hecho otra madre de familia me decía el papa francisco ha escrito una preciosa oración para la consagración del inmaculado corazón de maría pedimos que se haga realidad en el encuentro que fue televisado por esta planta televisora se logró una adoración de más de una hora donde se pidió no sólo por el fin del conflicto bélico sino también por una cuaresma transformadora la adoración y posterior eucaristía convocó a la clase religiosa de la arquidiócesis a la catedral sacerdotes hermanos diáconos y laicos logrando así un símbolo evidente de una unidad ante esta crisis y en otra información cientos de carros en hilera y con banderas de color azul celeste adornaron las calles del distrito nacional la tarde del pasado sábado donde la vida la nación y la familia fueron una la sociedad civil junto a la iglesia católica y la comunidad evangélica atravesaron las avenidas máximo gómez john f kennedy 27 de febrero y winston churchill entre otras en una caravana que llevaba como insignia la frase no puede haber familia si no hay vida y no puede haber nación si no hay familia la actividad que inició a las 2 de la tarde en el estadio quisqueya es a raíz de la conmemoración cada 25 de marzo del día del niño por nacer establecido así en la ley 25 01 en las vías muchos carros se unieron a la caravana celeste y la gente cuando veía pasar un vehículo con la bandera azul mostraba su apoyo saludando la caravana contó con la participación de congresistas como betty jerónimo isabel de la cruz y autoridades esclesiástica como monseñor víctor emilio masalles la vida no se debate se defiende y la familia es lo más importante dijo jerónimo diputada de santo domingo norte los representantes esclesiásticos hicieron un llamado a que los dominicanos defiendan los valores la familia y el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte el aborto no te desembaraza te convierte en la madre de un niño muerto dijo una de las manifestantes que se trasladó desde puerto plata a la capital del país para participar en este encuentro por la vida de su lado más allá se explicó que el congreso y el gobierno deben promover normativas que eleven el nivel de las familias en lugar de justificar descomposición de los últimos tiempos rd es pro vida yo soy pro vida fue una de las frases más escuchadas y entonadas en toda la caravana en otra información el pasado viernes 25 de marzo la organización 40 días por la vida santo domingo conmemoró por segunda ocasión el día del niño no nacido en la catedral primada de américa al finalizar se unieron a la celebración eucarística en la misma catedral basílica nuestra señora de la encarnación o anunciación en el cierre de sus patronales la celebración eucarística estuvo presidida por monseñor francisco soria costa arzobispo metropolitano de santo domingo como con celebrantes le acompañaron monseñor josé amable durantineo obispo auxiliar y el reverendo padre nerson clark párroco de la catedral y otros sacerdotes los voluntarios de 40 días por la vida santo domingo participaron en la liturgia de la palabra y en las ofrendas al finalizar se oró por la consegración de rusia y ucrania a nuestra señora por la paz y cambiando de tema el último sábado de marzo de cada año se lleva a cabo la denominada hora de la tierra una actividad que se realiza mundialmente y es impulsada y concebida por el world wide fund for nature con la intención de contribuir a la toma de conciencia de la población sobre el tema del cambio climático y sus consecuencias este día se concluyeron unas jornadas educativas de sensibilización impulsadas por el sector escuela salesiana y el ayuntamiento de santo domingo con la junta de vecinos de las tres circunscripciones del distrito nacional un gesto simbólico con el que fue motivada la población toda la ciudadanía a apagar las luces del patio del colegio don bosco de santo domingo y se realizó en este lugar una velada oración y reflexión con manifestaciones artísticas en torno al tema del impacto de las acciones de los seres humanos en la casa común inspirados en la encíclica laudato si escrita por el papa francisco a todas las personas de buena voluntad con la finalidad de aunar esfuerzos por el cuidado del planeta las luces fueron apagadas como gesto para pedir perdón a la madre tierra reconociendo el mal que se le ha hecho durante mucho tiempo el abuso al cual la hemos sometido con las luces apagadas le ofreció a todos los presentes y a los que seguían la transmisión a través de tele vida la oportunidad de escuchar el grito de la tierra el grito de los más vulnerables y oprimidos de nuestra sociedad y de este modo se hizo hincapié en la necesidad de convertirnos de cambiar hábitos y costumbres para mejorar así nuestra relación con dios con el prójimo y que en todo lo que el señor ha creado durante el acto se dieron cita más de 300 personas de diversos puntos de la ciudad y durante una hora disfrutaron de un espacio que les permitió renovar el compromiso con el cuidado de la casa común los jóvenes presentes proclamaron hoy encendemos la luz de la esperanza de un nuevo compromiso como ciudadanos por velar por esa supervivencia de la biodiversidad dejarle un lugar habitable a las futuras generaciones es el compromiso y ahora pasamos a conocer la opinión de los multimedios vida que como siempre viene de la voz de nuestro director el reverendo padre kennedy rodríguez saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas amigos y amigas en el señor quiero en este editorial de notí vida hacerme eco de las palabras y del llamado del santo padre a la paz y es que el papa francisco condenó la guerra en ucrania pronunciándose contra los conflictos que devastan el presente y el futuro de la sociedad pidiendo a los gobernantes que acudan al diálogo por la paz y al cese de la incursión militar que ha dejado tantas muertes y millones de desplazados tras cumplirse un mes del inicio de la guerra el santo padre calificó como cruel e insensata la intervención rusa en ucrania resaltando que esto es una derrota para todos y que hay que repudiar la guerra agregó además que miles de padres han tenido que enterrar a sus hijos pues los poderosos deciden y los débiles mueren el papa hizo un llamado de reflexión a los representantes políticos y que comprendan que cada día de guerra empeora la situación de todos nos hacemos también eco del sumo pontífice de ese llamado abogar por el diálogo de la paz que paren y que dejen las armas pues es muy penoso la cantidad de muertos y heridos como consecuencia de la guerra debemos fomentar una cultura de paz una cultura de amor para evitar que nos afecte a todo siendo asiduo en la oración para que dios ilumine los mandatarios de cada país de cada nación y para que los enfrentamientos nunca nunca tengan una opción por la guerra de manera que participemos siempre en favor de la paz y del amor con esto nos vamos a la pausa comercial mantengan la sintonía continuamos en notivida